Hola amigos, primero quiero aclarar algo antes de este video que nuestro canal ya no se llama adictos a coleccionar sino hermanos vlogs porque pues este hemos subido muchos videos de otras cosas no solamente de coleccionar sino también de como hacer una limpia de pecera de cuando me caí ahí que estaba vestido de Goku quise volar pero no pude y también el de los videos de los custom no tiene nada que ver eso y por eso le pusimos así espero que les haya gustado el nombre denle like si les gustó y ahora vamos a empezar con el video quiero decirles que es esta alcancía es una alcancía acá es un frasco para dulces bueno, era un frasco para dulces le hice una abertura aquí con un cuchillo caliente y aquí ya metí mi dinero este lo pinté con pintura acrílica de esta Politec y ya está, se secó ahora lo pinté hace 5 minutos ya se secó lo pinté de aquí esta es su barriguita es un pingüinito los ojos se los hice con el plumón Sharpie que ya casi todos lo conocen por los videos de custom y aquí le hice su narijita con pintura naranja y pues es todo así quedó quedó muy bonito sí me gustó y ya le metí mi dinero aquí por la abertura obviamente que se le puede quitar la tapa y para no estar gastando tan bien yo diría y porque las de como las de de que como de arcilla de arcilla de acerí de arcilla arcilla ajá estas les tienes que hacer un hoyo por donde sea para sacar el dinero y al momento de sacarlo se afila ahí donde le hiciste el hoyo y se vaya a cortar el billete por eso porque eso me pasó hoy en la mañana no, me alcancía de Thanos y pues por eso me dijo mamá que hiciera esta y que aprovechara cuando subiera y decir también lo del cambio del nombre del canal y pues es todo ya así dentro de poco mi sobrino me va a poner los muñecos de Dragon Ball que hizo de Dragon Ball Z que por cierto hicimos un video donde pintamos a Broly ¡ay, tacho, corral, grabando! ¡Hola, gordito! está muy bonito este perro ¡es mío! me lo regaló un tía es mío es muy gordito y no pierdan de vista nuestro canal sí, sobre todo suscríbanse porque hijo hoy subimos dos suscriptores dos suscriptores sé que para ustedes casi no es nada pero para nosotros sí significa algo bueno, esto es todo no, no, no espérate, espérate no, espérate hijo es que también le pusimos hermanos vlogs porque a pesar de que mi tío Pedro es mi tío yo lo considero como un hermano y también lo de vlogs quiere decir que quiere estar transmitir información por videos así subiéndolos y por eso así que vamos a subir videos de experiencias de tutoriales de nuestra colección y también de algunos deportes que nos gustan bueno, esto es todo espero que les haya gustado el video denle like y suscríbanse y espero que les haya gustado la canción de hoy en la mañana adiós